¿Qué tan asqueroso tenés que ser para robarte mi contenido, atravesarle tu marca de agua y cortarlo para generar clickbait y mentirle a la comunidad? Chicos, sean todos bienvenidos. Yo soy Memo, tu amigo streamer detonado al máximo. A ver, los pongo en contexto. Muchos de ustedes saben que aquí en mi canal yo soy de información oficial. Le pregunto a Garena, me esmero en traer la información oficial y también me esmero en mantener a la comunidad con información real. Obviamente hay un montón de lugares, portales, canales de salseo o canales de YouTube o canales incluso de TikTok que se dedican obviamente a tirar información falsa. Pasó de hecho cuando llegué a TikTok que literal detoné 3, 4 tiktokers que estaban dando información falsa así pero a morir, así pero mal. Y el resultado ha sido que he podido llegar a la comunidad de TikTok, me lo han agradecido un montón. De hecho ya estoy en 1.3 millones en cuanto, dos semanas. Y me siento bastante orgulloso de eso y del apoyo que me han dado. El día de ayer chicos yo subí un video que es este, el de Free Fire cierra en 2021 donde explico de dónde sale este tema que es obviamente completamente fake, que le pregunté directamente a Garena que Free Fire no va a cerrar, que es mentira, que es polvo de hadas, es magia. Literal, hablé con Garena para preguntarles derechamente y no, me dijeron no, alto clickbait, no es real, ¿vale? No es real. Y el tema chicos es que me voy metiendo obviamente finalizando el streaming de la noche, ojo que hoy día tenemos streaming de noche de 20 horas, o sea de 20 horas más o menos, 24 horas porque tenemos 10 mil diamantes, ¿ah? Suscríbete, poderoso like. Chicos estamos a punto de los 900 mil, vamos por los 900 mil, vamos, 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 vamos. Suscríbanse por favor, compartan el canal, poderoso like, pero bueno, eso no es tan importante ahora, lo importante es esto. De hecho lo acabo de subir, aunque no lo crean yo esto y lo estoy grabando a las 4.20 de la mañana porque me topé recién con esto, recién. Acabo de terminar el streaming y me topo con esto chicos. Lo pueden ir a ver directo al TikTok, les dejo abajo el link de TikTok y de Twitch, ¿vale? Y quiero que vean esto. Este es el canal, ¿vale? Vamos a activar el sonido. Literal Estepana se robó mi extracto de video, bueno, tiene 800 mil vistas. Ahora me dirán, no Memo, es porque tú quieres... Miren, miren mi canal para que no piensen también que es un tema de vistas. Primero es mi contenido, ¿vale? Pero miren, esto es lo del día de hoy. 132k, hace 3 o 4 horas atrás que lo subí, 300k, 500k, 1.6 millones, esto es lo del día. Chicos, como ven, yo muevo más o menos al día 3, 4 millones de vistas y diario me estoy haciendo un video de un millón y medio normal, ¿vale? O sea, realmente tengo mucha atracción en TikTok, dos millones y medio, de hecho tengo videos de más de tres millones. Obviamente hablando de Free Fire, etcétera, ¿vale? O sea, no es por un tema de vista, es a lo que yo llego de forma normal con mis videos. Y de hecho, esto durante la noche va a ir creciendo y claro, va a ser cada vez más. Así que no es ni siquiera un tema de vista y casi me clava el Netflix, que es lo que estaba viendo. Estaba viendo Peaky Blinders, ¿vale? Entonces, ahí está, 12,2k y bueno, se va a ir sumando. El tema, chicos, es que quiero que escuchen esto. El pana, no tan solo se roba mi contenido, el pana Anthony, I, O, F, F, guión bajo. Hermano, primero, ¿cómo te robáis mi contenido y le atravesáis tu marca de agua, Carevalo, güey? ¿Cómo tan rata, güey? Free Fire, 2021, carita triste. Igual le atravesáis tu marca de agua, Juan, si el contenido no es tuyo. O sea, tampoco me molesta que te robís mi contenido. Pero el tema no es eso, el tema es que por lo menos entregale el mensaje real a la comunidad para que no entren en pánico. ¿Qué estáis? Y además, como lo recortáis, como a ti te place, como te sale del huevo izquierdo, utilizáis más en mi imagen, pobre. Creo que lo escuchen, ¿cómo está recortado? Para que vean que, ojo, que en el video yo digo que no es real. Pero miren, escuchen. Va a ser quitado de la tienda de aplicaciones en 2021. La demanda de PUBG. Free Fire no tan solo estaría como cerrando, sino que a su vez también estarían ellos afirmando o confirmando que sacarían a Free Fire de la App Store y de la Play Store. Free Fire va a ser quitado. Corta el primer trozo y corta el segundo trozo de tres minutos después sin ni siquiera colocarlo en contexto para unir esos dos trozos y confirmar eso. Antonio FF, hermano, alto asco, hermano, alto asco. ¿Cómo he podido ocupar mi contenido, weón, para poder hacer eso? La verdad me parece impresionante el hambre que podéis tener, weón, por vista de ni siquiera el tema de cagarte a la comunidad, bro. ¿Cachai? Porque al final lo que estáis haciendo es cagarte a la comunidad. Te digo de inmediato. Es Antonio. Antonio, tú. Antonio. Pana. No te robes más mi contenido. Y si te vas a robar mi contenido, por lo menos da el mensaje original y no seas tan cara raja de atravesarme una marca de agua a la mitad, sabiendo que el contenido no es ni tuyo. ¿Vale? Me parece impresionante que suceda esto. Les dejo el link abajo de Twitch, o sea, de TikTok, para que vayan a ver todo, todo, absolutamente todo. Free Fire. Vale, que, bueno, o sea, no podía estarlo haciendo así, weón. Me gustaría que me dejan en la parte de abajo de los comentarios qué es lo que piensan. Esto ha sido, weón, una tónica en TikTok del tema de que los brodas intentan robar contenido. De hecho, ya yo entré en TikTok haciendo eso, desmintiendo a personas que estaban tomando mi imagen para poder mentirles a la comunidad y cagarse a la comunidad. Y la verdad me parece muy impresionante que brodas como este lo hagan por 20, o sea, por, weón, no sé, por mil, dos mil seguidores, weón, que la verdad me encuentro muy asqueroso. No sé qué decir, estoy detonado. Díganmelo abajo en los comentarios qué opinan. Poderoso like, les voy a agradecer. También suscríbanse al canal. Hoy día voy a estar en vivo en twitch.tv slash me mostro. Chicos, yo no tengo ningún problema, lo he dicho un montón de veces. Yo no tengo ningún problema que resuban mi contenido, ¿vale? Pero también lo he dicho muchas veces, no lo corten porque lo sacan de contexto, ¿vale? No, yo no tiro strike, a no ser que mi contenido lo utilicen para intentar hacer daño o alguna cosa por el estilo. Pero yo no voy a andar tirándole, hay un montón de hechos, si colocáis ahora mismo en YouTube me mostro. Y salen un montón de mis videos de TikTok resubidos y no hay ningún problema, en serio, a mí no me molesta nada. Nada, absolutamente nada. Salen un montón de videos míos de temas de mamacita, el tema de me mostro. Güey, salen un chingo. A ver, es cosa de colocarle un poco nomás, ¿cachai? De hecho, hay un montón de canales que resumen mis cosas, hablan del tema, ¿se entiende, no? Hay un montón de canales que resumen ahora mismo mis mismos TikTok, ¿vale? Que no son míos. Y a mí no me molesta, en serio, no me complica. Pero puta que me molesta que ocupen mi imagen para cagarse a la comunidad o para mentirle a la comunidad, que es lo peor de todo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para sacarte unas vistas de más? Mal, chicos, ¿ah? Mal por ese pana. Déjenme la parte de abajo en los comentarios qué opinan. Los quiero, harto. Hoy día los veo en streaming. Y vuelvo a repetir, por favor, no intenten cagarse a la comunidad Free Fire y menos. Bueno, sacándome de contexto que no está bien, no está bien. Nos vemos en otro video epicardo, picante. Que estén bien y hasta luego. ¡Uh!